Y aunque yo trate de sorprenderte, no podré Si me preguntaras el motivo por el cual tardé Si me preguntaras por qué muchas veces rechacé tu amor La verdad que no tengo palabras, no existe una explicación Pero si te hago y te sirve, aquí está mi corazón Un corazón que te agradece todo lo que has hecho Un corazón que solo quiere sentir tu amor Un corazón que ya no quiere más sentirse solo Que no quiere más color Porque a tu lado encontró el amor Si me preguntaras cuán dispuesto estoy para seguirte Si me preguntaras si por ti lo dejaría todo Te diría que aprendí que nada es suficiente Pero más claro si te tengo a ti Que quien te tiene lo ha ganado todo Y aquí está mi corazón Un corazón que te agradece todo lo que has hecho Un corazón que te agradece todo lo que has hecho Un corazón que solo quiere sentir tu amor Un corazón que solo quiere sentir tu amor Un corazón que ya no quiere más dolor Un corazón que no quiere sentir tu amor Un corazón que no quiere sentir tu amor Un corazón que no quiere sentir tu amor Un corazón que no quiere más dolor Porque a tu lado encontró el amor Un corazón que no quiere sentir tu amor Un corazón que no quiere sentir tu amor Un corazón que no quiere más dolor Un corazón que no quiere sentir tu amor 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 Gracias.